¡Ven a las manos! ¡Aquí vamos en grito! ¡Ven a arriba! ¡Sigue! Ya me dijeron que andas hablando más de mí y que te burlas Porque según ya lo has notado que te muevo en más de tu imaginación Ahora disculpa, no te consultas Yo no camino para atrás, no soy tan ciego Ya desconozco y sé que no parezco un beso Y de personas como tú, ya no me de A ver si me acompaña con las manos, amigo No te invieras a importarte Ya no te invieras a todo el día como antes Me desplazaron las heridas por el sol Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te invieras a importarte Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Te dejaron claro que sin ti estoy mejor Y borracho volvería a buscarte, buscarte el camino No te invieras a importarte Ay, te pido por favor ¿A dónde están las palmas? ¿A dónde están los que vamos? ¡Que levanten las palmas arriba! ¡Levanten, levanten, levanten, levanten! ¡Ve! 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 Mi corazón y mi alma, me ha dejado solo por mis venas Y ya se fue sin decirme nada Y ya se fue sin decirme nada Y ya se fue sin decirme nada Y por el mes de mayo del año pasado Y ya me dejó Y entonces tengo que ser avanzado Y ya me dejó Y por el mes de mayo del año pasado Y ya me dejó Y entonces la suerte que esa la marcha Y así para las solteras Y ya me dejó Y el que va a separar es un pecho tío Que levante las palmas arriba Que levante las palmas arriba Dos en dos en tres ¡Rúnteme! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Mandamos! Ella me dejó Solo me dejó Solito Ay que me dejó Solito 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 Vaya, esa hija me dejó Solito La boca me dejó Solito Ay que me dejó Solito Suscribí Solito El Las Ahora sí Ahora sí ¿Y a dónde es verdad? Las palmas ¿Y a dónde están las palmas? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde están las palmas? ờís Palmas Eromma Palmas Er 따 Palmas Erλλά ¡Bienvenido! Cuando estás, cuando estás me siento diferente Cuando se hacen mis brazos, quiero amarrarte a mí Vivo el tiempo, cómo puedes estar, estar sin mí Y yo quiero estar contigo Y no sé por qué, dime por qué Ya, y no vuelvo más Ya me siento si les toco al mar Otro día más sin perder Venga, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin perder Es otro día más ¡Yeah! ¡Ahora sí! ¡Que no pare las palmas arriba! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, lejos! ¡Venga! Y más que ella tú ¿Y quién me devolvía la vida? Jurando todas mis heridas Más que ella tú Y más que ella tú Y con amor Me dio su mano Que el corazón decidió el fracaso Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú Eres mi ilusión Más que ella tú Eres mi muchas ganas Porque ella no me dio su vida, no quiso quererme y amarte Porque ella no tenía cariño ni dulzura para abrazarte Y más que ella no le das ni la ternura ni la bondad Si tú me llenas de vacío, tú me robaste el corazón Y más que ella tú me das y toda la felicidad Si a ella naciste para ti y solo ahora pienso en ti Y más que ella tú Y más que ella tú Y más que ella Quiero escuchar este grito currero Y más que ella